Hola amigos de The Coaster Central, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. El día de hoy ya conocemos cómo será la nueva Feria de Chapultepec, ahora conocido como Aztlán. El día de hoy veremos la conferencia de prensa que dio el gobierno de la Ciudad de México para presentarnos este parque de diversiones. Así que, ¡comencemos! Parque de diversiones y este es el procedimiento que seguimos. La que sigue, por favor. A mediados aproximadamente de noviembre del 2019, el gobierno convocó a las empresas que se dedican a este ramo de la operación de parques de diversiones y abrió esta convocatoria para presentar proyectos. Lo que sigue, inicialmente habíamos nosotros planteado que a mediados del 2020 tendríamos los resultados de este concurso. La pandemia hizo que las empresas participantes nos solicitaran ajuste en el calendario y es el 29 de noviembre de este año que culmina este procedimiento. Después de que se registraron, la que sigue, por favor. Seis empresas, estas son las seis empresas que estuvieron participando. Y la que sigue, por favor. De estas seis, terminaron el procedimiento dos de ellas. El jurado está compuesto, como decía la doctora Sheinbaum, por un grupo de expertos especialistas en temas de entretenimiento, de seguridad, de administración, que son estos que están acá. La maestra Gisela Escalante, de la dirección de empresas, que tiene una licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento. El maestro Hugo Quintana Espinosa, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. El maestro en administración Sergio César Arroyo, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura también del IPN. La maestra Marcela Hernández Anaya, directora de la Escuela Superior de Turismo del IPN. Un representante del consejo rector, el doctor Víctor Márquez. Y cuatro instituciones del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, Consejería Jurídica y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Es importante comentarle, doctora, que este grupo de expertos forman parte también de las organizaciones internacionales que representan y dan soporte a la supervisión y manejo de muchos de los parques de diversiones en el mundo. La que sigue, por favor. De estas seis empresas, les comentaba que terminaron el procedimiento, concluyeron en cada una de sus fases, dos de ellas, la empresa Softmarfan SADCB y la empresa Motengil México, SAPI DSB. Y en donde presentaron sus proyectos, la documentación administrativa que se solicita, hicieron una exposición ante el grupo revisor y aceptaron someterse a una calificación de este jurado que estaba planteado desde las bases de la convocatoria. La que sigue. Por unanimidad, el jurado, este grupo revisor, decidió seleccionar al proyecto Aztlán, que es el que presentó Motengil México, y además externó que el proyecto no solamente había sido seleccionado, sino que cubría una alta calidad en términos de la propuesta conceptual, de los contenidos bajo los cuales había hecho esta propuesta conceptual, y que contaba con la suficiente solidez técnica, financiera y operativa que un proyecto de esta naturaleza exige. La que sigue. Una de las cosas importantes, como comentaba la doctora Sheinbaum, es que parte de los acuerdos con, en este procedimiento, es que una vez seleccionada la empresa, que en este caso es la empresa Motengil, y en conjunto con Tor Urbana Capital, a partir de ahora iniciarán la elaboración del proyecto definitivo, y una vez con este proyecto definitivo, se hará una presentación y una revisión para la autorización del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, además de cubrir todos los requerimientos normativos, técnicos, administrativos, que se necesitan, para que una empresa de esta naturaleza pueda ser parte del conjunto de permisionarios de la Ciudad de México. La que sigue. Y ahora, unas cuantas imágenes de la propuesta conceptual que planteó la empresa ganadora. Es un proyecto que plantea un compromiso con la sustentabilidad del bosque, dada su condición de área de valor ambiental, pero además plantea en su propuesta un reconocimiento a las tradiciones, a la historia y a las costumbres de la Ciudad de México, y donde retoma muchas de las figuras icónicas y de la tradición de la ciudad para hacer los planteamientos. La que sigue, por favor. El planteamiento que hace la empresa es que este parque de diversiones será un homenaje a la Ciudad de México, donde, les decía, rescata muchas de las figuras icónicas que representan a la ciudad. El nombre es Aztlán, y son seis los ejes rectores. Uno de sustentabilidad, asuntos de entretenimiento, difusión, promoción del deporte, difusión de los valores importantes para la ciudad y para el país, y por supuesto, bajo los esquemas de seguridad. La que sigue. Adelante, por favor. Estos son el conjunto de atractivos que tendrá el parque. Vamos a hacer, doctora, nada más un pase ligero de las imágenes que nos plantea el proyecto. Este proyecto tiene una base de trabajo interactivo basado en la virtualidad. Digamos, hay una parte de atracciones mecánicas, pero otra de atracciones interactivas con realidad virtual para poder llevar al visitante a tiempos históricos e imágenes icónicas de lo que fue la ciudad en algún momento. La que sigue, por favor. Esta es más o menos la distribución del espacio del parque de diversiones. Y vamos adelante, por favor. Una vista aérea, ¿no?, de cómo estaría planteado este sitio, que aquí al final retomo respecto a las áreas verdes, que lo que buscan es tener una gran interacción con la imagen del bosque, la que sigue. Atracciones mecánicas, digamos, mucho en la lógica de este gusto por los juegos mecánicos intensos, aunque hay de distinto nivel también incluso para juegos mecánicos infantiles, la que sigue. Mucho de la propuesta, como decía, retoma este homenaje a la ciudad, y por ejemplo, una rueda de la fortuna, que es la rueda de los barrios, ¿no?, cada una de las sillas con imágenes asociadas a los pueblos y barrios, alcaldías de la ciudad, la que sigue. Por supuesto, una atención a niñas y niños con juegos mucho más serenos, la que sigue. La parte de la interactividad con estos juegos de realidad virtual que permitirán viajar a la vieja Tenochtitlán, la que sigue. Dentro de esa interactividad serían parte de estos vuelos en el tiempo, digamos, que son justo de realidad virtual, la que sigue. Dentro de las figuras icónicas están estos encuentros con los luchadores, con la lucha libre, que es también icónica de la ciudad, la que sigue. Figuras tradicionales y parte de esta actividad de la carpa en la ciudad, en donde estarían personajes históricos reconocidos para la ciudad, la que sigue. Y un punto importante, doctora, es el compromiso del proyecto establecido en cada uno de sus planteamientos, de que el proyecto Aztlán estará siempre velando por la conservación y la mejora del bosque de Chapultepec, considerando que es un área de valor ambiental de gran importancia para la ciudad. ¡Guau! Podemos observar que el proyecto que presentó Mota Engil México y Torurbana Capital sí es bastante interesante. Podemos ver que abrirán tres nuevas montañas rusas. No se confirmaron datos de ellas, pero al parecer, por las imágenes, se podría decir que una de ellas será una Kiddy Coaster, la otra una Dueling Coaster y la otra una Launching Coaster. Conceptos nunca antes vistos en México en el caso de las Duelings de Acero y Launchings de otros tipos de sistema que no fuera el de Cascabel. Por lo que seguramente cuando este parque de diversiones abra a principios del 2023, será un hitazo en la Ciudad de México. Espero que estas atracciones sean bastante buenas y muero de emoción para llegar hasta ese año y poder disfrutar de estas increíbles montañas rusas. Aunque también, si pueden ser observadores, notarán algo triste dentro del nuevo proyecto de la feria de Chapultepec. Que voy a hablar de esto en un video entre las 3 y 4 de la tarde. Los espero ahí amigos. Los felicito a Mota Engil y a Tor Urbana Capital por el buen proyecto que presentaron. Emocionados por fin para visitar la nueva feria de Chapultepec, conocida como Azkland, en 2023.